A ver, uno, los jueces ya eligen a los jueces. ¿Es así? Será el Partido Popular que en la eventualidad de no votar a favor de la propuesta que hagan esos vocales, será quien no estará a favor de lo que habrán elegido esas personas, ¿no? De lo que habrán propuesto esas personas. Y es por eso que Pedro Sánchez tiene que iniciar a lanzar ya el relato ahora de que no, 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 los jueces ya eligen a los jueces. Para que en la eventualidad de que esa propuesta que llegue dentro de unos meses sea una propuesta que mantenga, grosso modo, el status quo actual, le permita mantener el relato de que los jueces ya eligen a los jueces y a la vez poder acusar al Partido Popular de, digamos, faltar al pacto de Estado, de no votar a favor de esta propuesta que en el fondo no cambiará nada. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, comparece en la SER ante Ángels Barceló para hablar por primera vez del pacto entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es muy importante esta parte de la entrevista que vamos a analizar porque ahí es donde Pedro Sánchez delata las reales intenciones detrás de este pacto. ¿Realmente estamos hablando de una renovación del Consejo General del Poder Judicial para despolitizar la justicia tal como dice el Partido Popular? ¿Realmente esto es lo que quiere también Pedro Sánchez? ¿O es que Pedro Sánchez engañó al Partido Popular? ¿O es que el Partido Popular quiere hacer creer que Pedro Sánchez les engañó? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque por primera vez es el presidente que habla de esto y a través de sus palabras lo deja todo clarito y meridiano. Así que no te lo pierdas. Vamos derechitos al vídeo. Sí, aquí tenemos el trozo de la entrevista. Es un vídeo cortito donde solo vamos a analizar esto para ver realmente qué hay en la mente de Pedro Sánchez, cuál es la real agenda oculta detrás de este pacto en la mente del protagonista, en la mente del arquitecto, el ideario de este pacto que tiene siempre un plan y si no lo tiene sabe siempre cómo improvisar para construir el plan sobre la marcha. Fíjate lo que dijo. El Consejo General del Poder Judicial se firmó el martes y al día siguiente se manifestaron diferencias sobre lo que se había firmado, sobre el documento que firmaron las dos partes, Partido Popular y Partido Socialista, con lo que se ha firmado, con lo que está escrito y registrado. Además, ¿el PSOE se compromete a aprobar una reforma según la cual los jueces elegirían a los jueces como defiende el Partido Popular? A ver, si me permite, lo primero, porque es la primera vez que me manifiesto sobre esta cuestión después del pasado martes. Yo creo que la semana pasada fue una gran semana para los acuerdos, tanto en España como en Europa. Y así lo siento. Después de cinco años, casi seis años, el Partido Popular incumpliendo la Constitución, pues se volvieron al acuerdo, volvieron al cumplimiento constitucional. Yo creo que esto es muy bueno. Es muy bueno para la sociedad española. Primero porque la sociedad española, aunque no fuera consciente de ello de manera directa, estaba sufriendo este bloqueo, las consecuencias de este bloqueo, en forma de retraso en la resolución de conflictos judiciales, en forma de recursos económicos que debíamos poner para poder, desde el punto de vista del gobierno, complementar la carestía que estaba sufriendo el Tribunal Supremo y también el gobierno de los jueces. En definitiva, creo que es una muy buena noticia. A partir de ahí, hombre, a mí me llama mucho la atención que el Partido Popular hable de despolitizar la justicia y ya le esté diciendo a los vocales de ese nuevo Consejo General de Poder Judicial, antes de ser elegidos por el Congreso de los Diputados, que es lo que tienen que aprobar. Dejemos trabajar a los vocales del Consejo General de Poder Judicial. Y luego, cuando acuerden entre ellos qué es lo que deben hacer para reforzar esa independencia, pues entrarán en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero es que aquí, como en todas las cosas que están pasando, Ángels, aquí el Partido Popular le critica al gobierno lo que ellos hacen. Ustedes no son partido de Estado, he escuchado al señor Feijo decir, por el Partido Socialista, quien lleva cinco años incumpliendo la Constitución. Queremos despolitizar la justicia. Y ya le están diciendo a los vocales lo que tiene que aprobar dentro de seis meses. No, lo que le quiero decir con esto, en todo caso, como presidente del gobierno, a mí me parece que es una extraordinaria noticia. El que hayamos podido llegar a un acuerdo, el que se cumpla la Constitución en un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Y también le digo, yo aspiro a que este entendimiento no sea flor de un día, que podamos entendernos con el principal partido de la oposición en otras muchas cosas. Porque fíjese, yo lo he dicho en muchas ocasiones, este es el gobierno de los acuerdos. Y esta es la cotidianidad, la costumbre de este gobierno. Nosotros hemos llegado a acuerdos con toda la oposición. Fíjate, ¿no? Yo creo que hoy hemos visto al Pedro Sánchez más creíble. Y en el fondo creo en lo que él dice con respecto al Partido Popular. Dice, el Partido Popular, dice, de despolitizar la justicia, ya les está diciendo a sus diez vocales qué es lo que tienen que aprobar. Estoy convencido de que es así. Vamos, aquí yo le creo firmemente a Pedro Sánchez. Pero también Pedro Sánchez, que es zorro viejo, también utiliza su propia estrategia para, a través del mecanismo, ya lo hemos visto muchas veces, que él utiliza esa técnica de la proyección, la conoce tan bien que la usa para incluso hacerse víctima él mismo de esa proyección. Cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Y dice, mira, fíjate, el Partido Popular lo que hace, acusa a los demás de lo que ellos hacen. Sí, Pedro, si el sanchismo en esencia se reduce a esto. La base dialéctica del sanchismo es acusar a los demás de lo que tú haces, básicamente. Lo vienen haciendo desde la moción de censura a Mariano Rajoy. Es decir, es la columna vertebral, el eje dialéctico y psicológico en el que se ha construido Pedro Sánchez. Y en este caso, como Pedro Sánchez sabe que existe esta estrategia, la utiliza para colgársela, endosársela al Partido Popular. Pero, ¿qué es lo que podemos extraer de aquí? Un Pedro Sánchez que se hace el moderado, un Pedro Sánchez que, en el fondo, no quiere delatar nada, ¿no? Pero que reconstruye un relato, ¿no? Haciendo ver que, realmente, quienes hablan de despolitizar son los que más quieren politizar a la justicia, ¿no? Es interesante esto porque utiliza, en este sentido, la acusación del adversario como estrategia para eludir una respuesta acerca de lo que realmente está en sus intenciones, ¿no? Pero, en el fondo, lo deja claro. No, mira, esa gente lo que va a hacer es reunirse, presentar una propuesta en seis meses de plazo y luego la mayoría parlamentaria decidirá. Fíjate. El acuerdo lo que dice claramente es que van a estudiar esos nuevos vocales en el derecho comparado, cómo podemos reforzar la independencia del Poder Judicial y que cuando lleguen a ese acuerdo, que debe ser transversal con una mayoría de tres quintos, pues esa propuesta se llevará, en un plazo de seis meses, a las Cortes Generales. Yo insisto, es que ya... Y ahí se votará. Claro, ahí se votará. Pero ahí, que el Partido Popular ya esté diciéndole a los nuevos vocales, sin ser aún elegidos, lo que tienen que decidir y lo que tienen que acordar y luego acusar al gobierno de España de politizar la justicia, hombre, dejemos trabajar, insisto. Sobre este acuerdo... A eso es el nuevo Consejo General de Poder Judicial. Sobre este acuerdo, otra cosa, porque ayer escuchábamos en una entrevista a Alberto Ñocijo diciendo que ustedes aceptaron el acuerdo porque Europa les advirtió de que iba a ser público un duro informe contra las prácticas invasivas que su gobierno está cometiendo en el ámbito de la justicia. ¿Es eso cierto? Eso es mentira. Es mentira, lo desmintió ayer el ministro de Justicia y es verdad... No hubo ningún tipo de advertencia, ni va a haber ningún tipo de advertencia. Lo que ha habido Ángeles en esto ha sido durante cinco años, bueno, pues un intento sistemático por parte del gobierno de España de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para cumplir con la Constitución. Y ya, yo hasta incluso lo decía medio broma, medio en serio, ya solamente nos falta la mediación del secretario general de Naciones Unidas. Y fíjate, ¿no? Fíjate como en su relato, el PP es quien está politizando porque le está diciendo a los jueces lo que deben de elegir, el PP es quien miente porque esto de que Europa ha forzado al Partido Socialista a este acuerdo porque si no se iban a revelar quién sabe qué, dice claramente que es mentira. Pero es más, llega a un tercer elemento que es lo más escandaloso de todos en este tema y es que para Pedro Sánchez los jueces ya eligen a los jueces. Fabrica una realidad. Fíjate cómo utiliza la proyección a la inversa acusando a los demás de lo que él hace y diciendo que ellos acusan a los demás de lo que ellos hacen. Segundo, les acusa de mentiroso y tercero, fabrica una realidad diciendo, no, 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 que la justicia en España no está politizada, que los jueces ya eligen a los jueces. Lo que pasa es que hay un partido, aquí el Partido Popular, que mete sus zarpas para que luego los jueces hagan cosas que no deben de hacer. Fíjate. A ver, uno, los jueces ya eligen a los jueces. Es así. Las propuestas que se envían al Congreso de los Diputados no las eligen. Los grupos parlamentarios son propuestas que inicialmente vienen de los jueces o de las asociaciones de jueces. Y en segundo lugar... Fíjate. A ver, en el fondo es cierto. Los jueces eligen a los jueces, sí. Pero ¿quiénes eligen a los jueces que eligen a los jueces? Esa es la cuestión. Pero claro, moviendo el foco de atención, Pedro Sánchez te hace como un digiprestigiador ver que el status quo actual es el correcto. Y todo lo que quiere hacer el Partido Popular al final es enturbiar. Es básicamente lo que está haciendo. Pero con esta frase de que los jueces ya eligen a los jueces, básicamente Pedro Sánchez lo que está afirmando es que con el acuerdo que han tenido todo se va a renovar, esto es positivo, pero que no nos esperemos grandes cambios a partir de aquí. Porque los jueces ya eligen a los jueces. Por tanto, el gobierno lo que aprobará, o mejor dicho, la mayoría parlamentaria lo que aprobará bajo propuesta de los jueces será cualquier propuesta que mantenga este status quo. Por tanto, en el fondo, Pedro Sánchez con esta frase juntando estos argumentos lo que nos está diciendo es que todo lo que harán de aquí en adelante los jueces para presentar una propuesta del, digamos, proyecto de ley o no sé cómo confluirá, ¿no?, se convertirá para que sea aprobada en la mayoría parlamentaria como tendrá que atenerse básicamente a un status quo o parecerse al status quo actual. No nos esperemos muchos cambios. Es más, fíjate lo que dice Pedro Sánchez. Dice, una vez que esa propuesta llega a las cortes, la propuesta que harán esos jueces de cómo elegir, de cuál va a ser la forma de elegir al Consejo General del Poder Judicial, tendrá que ser elegida por la mayoría parlamentaria. Aquí dice implícitamente que se espera que en esa mayoría parlamentaria el Partido Popular vote a favor. ¡Ojo! Es decir, claro, Pedro Sánchez está separando muy bien los poderes, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Dice, no, 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 aquí, básicamente, en el momento en el que llega la propuesta al Parlamento, sea el Parlamento que votará y ahí esperamos al Partido Popular que tenga altura de Estado, básicamente está diciendo esto, está diciendo, claro, para el Partido Popular, ¿no?, el, que claro, aquí estamos ante una, a ver, una guerra conceptual entre los dos partidos, ¿no?, porque para el Partido Popular, o mejor dicho, el Partido Popular, lo que se espera es que los jueces diseñen una propuesta de ley, esa propuesta vaya a las Cortes y las Cortes la aprueben y que esto a partir de ahí se convierta en ley. Pero para el PSOE es diferente, que la cuestión está, para el PSOE en que, para Pedro Sánchez, en que esos vocales diseñen una propuesta de ley, esa propuesta de ley irá a las Cortes y ahí, en las Cortes están todos los grupos parlamentarios. Por tanto, si se aprobará, se aprobará también con la posibilidad del Partido Popular de poder aceptar esto, ¿vale? Entonces, claro, ahí donde el Partido Popular teme que la mayoría parlamentaria bloquee una propuesta que no le favorezca al gobierno, el Partido Socialista dice que el Partido Popular va a tener la posibilidad de votar a favor de esa propuesta. Y si no vota a favor de esa propuesta, no será porque la mayoría parlamentaria habrá bloqueado esa propuesta, sino porque el Partido Popular habrá incumplido con esa intención de renovar el Consejo General del Poder Judicial, de establecer una ley digamos que independice a la justicia. Será el Partido Popular que en la eventualidad de no votar a favor de la propuesta que hagan esos vocales, será quien no estará a favor de lo que habrán elegido esas personas, de lo que habrán propuesto esas personas. Es curioso, ¿no? Y ahí es donde tendremos posiblemente el conflicto dentro de al menos un semestre o más, dentro de un año aproximadamente, cuando esa propuesta llegue a las cortes, ¿no? Veremos. Veremos porque el Partido Socialista Obrero Español acusará, y Pedro Sánchez acusará entonces al Partido Popular en la eventualidad de que el Partido Popular se niegue de votar a favor en que está incumpliendo el pacto. Y por el otro lado, el Partido Popular estará acusando al gobierno, a la mayoría parlamentaria, a la coalición de gobierno, de haber pilotado una ley en la eventualidad de no votar a favor que no supone una real despolitización de la justicia. Y es por eso que Pedro Sánchez tiene que iniciar a lanzar ya el relato ahora de que no, 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 los jueces ya eligen a los jueces. Para que la eventualidad de que esa propuesta que llegue dentro de unos meses sea una propuesta que mantenga, grosso modo, el estatus quo actual, delate, le permita mantener el relato de que los jueces ya eligen a los jueces y a la vez poder acusar al Partido Popular de, digamos, faltar al pacto de Estado de no votar a favor de esta propuesta que en el fondo no cambiará nada. Creo que en el fondo con estas declaraciones Pedro Sánchez lo que está transmitiendo está diciendo es que no cambiarán muchas cosas en lo que es la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que la propuesta que vendrá de ese comité que realizará ese, digamos, esa propuesta de ley que luego irá a las cortes será básicamente un paripé que no cambiará en mucho el estatus quo actual. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Si lo ves tú también así o lo has interpretado de otra manera. Escríbeme si acaso en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona compártelo. Si no estás suscrito es suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad leyendo entre líneas en las declaraciones de nuestros políticos para ir un poquito más allá de lo obvio, entender desde la psicología de la motivación qué es lo que les mueve a decir una cosa u otra y cuál es su agenda oculta. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.